Encierro en cuarentena, ha sido un despertar de emociones, de sentir, de autoconectarme con mi interior, con mis pensamientos, darme tiempo para reflexionar, darme tiempo para volver a observar, darme el tiempo de reconectar con el arte, dejar fluir la imaginación, dejar fluir la creatividad, mi espacio se convierte constantemente en diferentes escenografías, en diferentes mundos de expresiones, perdiendo la mirada en punto vacío, perdiendo mis pensamientos y dejándolo fluir. Sentir es nuevo y algunos olvidados, que se van transformando, me gusta lo nuevo y lo inexplicable, pero me atormenta y llega a los recuerdos del 18 de octubre, el estallido social que hasta ahora nada ha cambiado, sigue existiendo violencia y siguen violando los derechos humanos, los recuerdos vuelven y la resistencia sigue, buscando en mí, en mi ser, qué hacer, cómo reconectar, qué hacer. Comencé a conectar con diferentes personas de otros territorios desconocidos para mí, pero teníamos algo en común que nos juntaba y era la creación, el arte, la fotografía. El teletrabajo me ha servido mucho para abrirme a nueva experiencia, a intercambiar miradas, pensamientos, reflexiones, lograr producir, crear y soltar nuestras dudas, angustias, conectarnos con la experimentación y retroalimentación. 74 Nudos es una obra inspirada en los femicidios ocurridos en nuestro territorio de Chile y en nuestro Latinoamérica. En el 2015 me tocó retratar a una niña de 12 años que fue abusada sexualmente por su tío. Aquí nace mi inquietud y mi preocupación de toda la violencia que se debe sufrir hacia nuestro cuerpo, que se debe vivir y cargar con este dolor. Por eso es una obra llena de significado, de dolor y de reconstrucción, ocupando el bordado como un acto de subversión y como un acto performático. El acto de clavar la aguja, romper el papel y traspasar el hilo, de esta forma sintiendo cada punzada, con cada frase, un acto a su dolor, dejándolos atrapados en estos hilos. Un acto de sanación y de reconstrucción, un acto para no olvidar, por eso la repetición de cada frase que cada mujer escribió. De esta forma manifiesto y me hago parte de esta obra. El significado de la palabra. Encontré una biblia en el baúl de mi casa. Comencé a leer los versículos sobre las mujeres. Comencé a darme cuenta que no existía ninguna mujer dentro de este libro. Comencé a ver que sólo existían castigos y más castigo para nosotras, sin poder de decisión, sin poder de libertad. Por eso ocupo el hilo y la aguja como un acto para borrar y eliminar estas palabras que no han condenado hasta hoy en día. La obra Utopía, mi cuerpo no es mi cuerpo, busca cuestionar el lugar del silencio y ocultamiento que han vivido las identidades transexuales, a la vez incentivar un diálogo social y de respeto. Del 2012 que estoy realizando esta investigación, que duró cinco años, donde exploro en sus archivos de la infancia hasta sus cambios corporales. Este gesto expone más que sólo las cicatrices de una operación quirúrgica o rastro de un cuerpo rehabilitado. También busca dar cuenta del ejercicio político que hay en el derecho a una identidad sexual, en un contexto donde esta decisión se niega, donde son violentados, discriminados y deben sufrir diferentes tipos de violencia. Cada uno de los retratados se muestra frente a la cámara en complicidad con la búsqueda de un registro, que da cuenta de la intimidad del cuerpo, su transformación y la resistencia vital que significa evitar un cuerpo que uno desea.